O si no, ¿qué? ¿Me volarás en pedazos? Eres muy buena para eso. ¿Escapar? Sabes muy bien que no puedes hacer eso. Porque si no dejarás tus preciados talismanes, no piensas mucho las cosas, ¿verdad, humana? Eso lo dudo. Pero... está bien, hagamos una tregua. Ah, acabemos con esto. Oh, yo leí un hechizo similar en el libro de huesos de la tierra. Sí, sinceramente yo nunca he visto los glifos, pero se parece bastante a la magia elemental que usaban en las épocas salvajes. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero... no, 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 no. Estas cosas están prohibidas por alguna razón. No quiero que salgas lastimada. Ah, tienes toda la razón. Soy un brujo sin poderes. Mis ancestros también lo eran. Nunca pensé que tendría un futuro en un mundo como este. Pero entonces, Velos me encontró y me dio este bastón. Dijo que el titán tendría planes para mí. Al menos tú puedes conocer el tuyo. Mi nombre es Hunter. ¡Claro que no! Quiero ayudar. ¿Y si me contaras cómo fue que la magia salvaje te hizo eso? Quizá podría encontrar. Lo lamento. Hable de más. No volverá a pasar. 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 Yo me lo